¿Qué onda? Pues aquí tengo otro compresor, ese es un Samsung también Muy buen compresor también No tiene ningún defecto, pero desgraciadamente yo tengo muchos Aquí en Estados Unidos todas estas partes se las encuentra uno gratis tiradas en la calle Entonces, obviamente nomás para mirar como son por dentro, vamos a abrirlo y a ver qué onda ¿Cuál es el modelo? Vamos a ver Ahí está Vamos a ver 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.